Juan José Iturbe, nuestro Alex Dora, que ha venido con todo su tri. Presente por favor, presente por favor a sus músicos caballeros. Que levante la mano mientras los van nominando. En la guitarra tenemos a Wilder Iturbe, mi hermano guitarrista. En el bajo tenemos a Esteban, Esteban en el bajo. Que se llevan las palmas para Esteban, niños. No sean cabrones. Y en la batería tenemos a Tito Díaz, el zurdo. El zurdo, ¿Frennos el baterista de la tele? No. Ah, ya está bien. Muy bien, muchísimas gracias caballeros. Vamos para adelante para escuchar la opinión de nuestro... Me sigue, me sigue, me sigue. Ahí está, vamos a darle, le dice. Ok, ¿preparado para escuchar la opinión de nuestro jurado? Preparado. Muy bien, comenzamos esta vez con el señor Fernando Armas. Espectacular, señores. Hoy día creo que ha sido una presentación notable, fabulosa, extraordinaria. Maravillosa. El Tri de México ingresó al Perú con esta canción, El Vicio. Fue la primera canción que vino con Ale Lora y Ale Lora y Amonto es mi segunda patria Perú. Creo que te ha dado la confianza, el hecho de estar cerca al original. Es como haber asumido un poco su personalidad. Y hoy día ha estado extraordinario en todos los sentidos. Muy bien. No, aparte quisiera agradecer al saxofonista del Tri, el señor Arturo Labastidas, que nos mandó un saludo en la mañana para toda la banda por la invitación que hacemos al Tri de México con el Perú. ¿Serio? Sí, el saxofonista original del Tri de México, saludó a la banda hoy día. Gracias, gracias a un apoyo desde México. Y al club de fans oficial del Tri de México, esclavos del rock and roll, que apoya nuestro trabajo también. No, pero no dejes de hablar como Ale Lora, por favor. Claro, me habla como Ale Lora. Y el trabajo también que apoya la banda desde México, el club de fans, esclavos del rock and roll, mi amigo Luis, que me está mirando seguramente por las redes sociales. Ah, ya, muy bien. ¿El saxofonista del Tri te mandó un saludo? Sí. ¿Cómo se llama? Arturo Labastidas. Arturo, un saludito para mí en el Twitter. ¿Cómo? ¿Cómo Alec Lora? Ah, Arturo Labastidas. Ah, él. Saludo para Arturo Labastidas con toda la banda, niños. ¡No seas cabrón, eh! ¡No seas cabrón! ¿Qué? Muy bien. Fernando, ¿terminó usted con su... Sí. Muchas gracias, Fernando. Aplauso para Alec Lora. Para Alec Lora. La invitación. Marín, cabrón y Marín. Está con su manito. Marín, cabrón y Marín, le escuchamos. ¿Cómo se nota cuando alguien hace su tarea? En la presentación anterior, le dijimos justamente eso, lo del carácter, que copiar un poco más esa energía que tiene, este carácter que no sabe qué va a pasar, qué cosa va a decir, porque él es muy espontáneo. Hoy usted agarró todas las cosas que le dijimos y las ejecutó en el escenario. Muy bien, señor, porque su presentación ha estado fresca, espontánea, real, como se la pedimos. El timbre exacto y la actitud excelente. ¡Felicidades! Muy bien, Maricarmen. No, es que estoy tratando de imitar la voz de Alec, pero evidentemente no me sale. Ricardo, ahora que escuchamos su opinión. Realmente después de esta presentación tiene que quedar claro que aquellos imitadores que han vuelto yo soy y no han subido su nivel y nos presentan lo mismo de la vez pasada, no van a estar al nivel de esta competencia, porque esto sube la barra muchísimo. Y te felicito, porque ha sido una excelente presentación. Porque no solamente has mejorado tu interpretación enormemente, sino que le has añadido una nueva cantidad de elementos que le ha puesto en otro nivel. Y yo siento que eso es lo que hay que hacer en esta temporada en la que todos han vuelto. Si volvemos a ver la misma presentación que la temporada anterior, no ha habido crecimiento. Y aquí hay un crecimiento notorio, notable, felicitable. Que sirva esto de advertencia a todos aquellos otros imitadores que están en esta temporada. Haber sido finalistas, que les haya ido muy bien la vez pasada, etcétera, etcétera, no quiere decir que les vaya a ir bien esta vez haciendo lo mismo. Pedimos más, pedimos esto que usted ha hecho el día de hoy. Lo único que tengo que hacer es decirle que me gustaría que la voz fuera un poco más chillona, la de usted tiene más peso. Hay que trabajar eso ahí, pero me encanta que incorpore el personaje en la voz hablada y el resto del tiempo también. Definitivamente la presencia de Alec Lora aquí tiene que haber influido en usted. Él realmente fue un personaje notable. Estaba aquí sentado cuando subieron a pegarnos. Y volteaba y me decía, échale agua, échale agua, échale agua, no pasa nada. Y después me regaló un letrero por la puerta de mi oficina que dice, no estén chingando, dice Alec Lora. Para la que lo pusiera cada vez que alguien subiera a pegarnos acá arriba. Muy bien, lo felicito, una excelente presentación. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Caballero, a tomar asiento, por favor, vámonos.